El próximo 26 y 27 de junio, la espectacular Isla de Aruba te invita al Aruba Summer Music Festival, un increíble evento que contará con la participación de Carlos Vives, Nicky Jam, Elvis Crespo, Jerry Rivera, y Mr. Triumph 5, Pitbull. Será un fin de semana inolvidable en la Isla Feliz, entra ya a aruba.com